Música Este es el ciclo de conciertos coreales San Josecinos un proyecto que se me ocurrió allá por el mes de junio más o menos con la idea de sacar a cantar a nuestros coros y la ciudad de San José en este momento tiene cuatro agrupaciones corales que me parece que para una ciudad de 20.000 habitantes tener cuatro agrupaciones corales no es poco y está bueno y hoy estamos acá en la estación del ferrocarril en el centro cultural la estación cantando lo que era el viejo andén de trenes hoy está presente el coro municipal de Colón que dirige Lilia Moyano el coro de jóvenes de la escuela número uno en Colonia San José que bueno lo dirijo yo y el coro de la Universidad Nacional de Entre Ríos de la sede Concordia Tail Mapu de Concordia que lo dirige Leonel Policastro como te va dijo el burguista la muchacha que lo cortó con su mirada indiferente le dijo bien y lo dejó como si nada y nuevamente la princesa se perdía entre la gente que no se apague nunca el eco de los bombos que no se lleven los muñecos enfamados que los impiden el renato de los bombos que no se usa que es el recito enviolado que no se apague en las bombichas amarillas que no se vaya nunca más la respirada quiero cantarle una canción más colombina una canción quiero llevarte su sonrisa dibujada ¿Cómo te va? dijo el burguista la muchacha que lo cortó con su mirada indiferente le dijo bien y lo dejó como si nada y nuevamente la princesa se perdía entre la gente que no se apague nunca el eco de los bombos que no se apague nunca el eco de los bombos que no se lleven los muñecos del tablado quiero vivir en el reinado de Dios momo quiero seduzar de su ejército enviolado que no se apague en las bombichas amarillas que no se vaya nunca más la respirada quiero cantarle una canción más colombina una canción quiero llevarme su sonrisa dibujada por eso